Música Música Para no dejar que la mirada, que la aplastirá el consuelo de mi Jesús en el cielo. No quitaré la mirada, no quitaré la mirada. Y corramos la carrera, que ya no para que la mirada, que ya no para que la mirada, que ya no para que la mirada. Y plantemos un marcelo, y me dejé de tomar nada Ya no nos viene a una florada, no te vengo por la tierra Véngelo por la venta, no quitaré la mirada No quitaré la mirada No quitaré la mirada No quitaré la mirada Sí, un hombre apreciar de amor No quitaré la mirada Y aunque lo ya no quitaré la mirada No quitaré la mirada No quitaré la mirada ¡Aquita era mi nada! ¡Aquita era mi nada! ¡Aquita era mi nada!